Este viernes 17 de mayo de 2024 lo hacemos sobrevolando la avenida Francisco Oriana pasando el redondel de las horquillas en el ingreso a mucho lote. Se fluye sin ningún problema por ese punto de la ciudad. El tráfico vehicular no tiene ningún inconveniente en esta jornada. Que así fuese durante todas las horas del día sería increíble, pero la verdad es que más adelante, acercándonos a la hora pico, el panorama cambia por completo. Seguramente, Carlos, será maravilloso que siempre sea así, así que vale la pena soñar, creo yo. Cierro doblado también es lo que tenemos a esta hora de la mañana, esperando por supuesto que sea como ayer, es una tarde fresca que tuvimos, que se mantenga esta temperatura también a lo largo de esta jornada. Ya será cada fin de semana, estamos viernes, así que arrancamos con mucha información aquí en este espacio de 24 horas. Empezamos, la Policía Nacional ha realizado más de 80 operativos de allanamientos contra grupos de delincuencia organizada dedicados al secuestro, extorsión y tráfico de drogas en ocho provincias del país. Ricardo Alcíbar está desde el cuartel Modelo con más información al respecto. Adelante compañero, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Carlos, Valery, televidentes. Así es, estamos acá en el cuartel Modelo. Esto luego de que la Policía Nacional informara que luego de varios operativos realizados en diferentes provincias del país, ocho para ser exactas, se ha detenido al menos 45 personas en exactamente 86 operativos de allanamiento. Estos desplegados entre el 13 al 16 de mayo de 2024. Uno de estos casos es denominado Operación Gran Libertad número 6, que justamente se ejecutó en estos cuatro días. Ejecutado por el grupo que ahora recién fue creado hace aproximadamente mes y medio, el FICE, Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Y también la FIAC ha hecho lo suyo, que es la Fuerza Investigativa Anticriminal, que ya lo presentaba el Ministerio del Interior la semana anterior, con grandes resultados también. Ante lo que ha sido también un operativo en particular, hecho o efectuado en la provincia de San Terenas, que deja al menos 13 miembros de la educación delictiva a los choneros detenidos. Les hemos preparado un reportaje. Veamos. Este es uno de los inmuebles allanados durante la madrugada de este jueves en medio del operativo denominado Cero Impunidad 329, realizado por la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado en la provincia de Santa Elena. Como resultado de las intervenciones, 13 personas, 11 hombres y 2 mujeres pertenecientes a la agrupación terrorista Los Choneros fueron detenidos. Ocho de ellos cuentan con antecedentes penales y se los vincula a los delitos de tráfico de drogas, posesión y porte de arma de fuego y también asesinato. Durante la captura se decomisaron 12 kilos de droga, también 6 armas de fuego, 7 granadas, más de 850 municiones, 3 vehículos y dinero en efectivo. Su monto no ha sido especificado por las autoridades. Desde el Ministerio del Interior se informó que esta operación coordinada por el equipo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal, participaron 150 policías y 18 fiscales. Este último golpe contra la estructura terrorista Los Choneros se da en la provincia de Santa Elena, que hasta el cierre de este reportaje registra al menos 80 muertes violentas, 5 de estos crímenes reportados durante la tarde del martes y noche del miércoles. Ahí veíamos justamente uno de los resultados obtenidos justamente en la provincia de Santa Elena por el grupo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal. Pero además de esto, tenemos conocimiento que los jefes investigativos, sean estos de la policía judicial y también del sistema de investigación de la policía nacional, están acá en la ciudad de Guayaquil. Y se esperaría que con el transcurso de las mañanas se den declaraciones en torno al numérico concreto de cuántas personas han sido detenidas. Además de esto, cuáles elementos han sido incautados, sean estos armas, drogas, explosivos, también personas liberadas, porque también en estos operativos ha intervenido el FICE, la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión, creado ya lo indicábamos hace aproximadamente mes y medio atrás. Y bueno, estos han sido los resultados que ha obtenido la policía nacional. En diferentes provincias, preliminarmente se conoce que en Santa Elena hay 13 personas detenidas, en Manaví 4, en Guayas al menos 13. En Guayas en particular se han ejecutado operaciones acá en la ciudad de Guayaquil durante la madrugada de este viernes. La policía judicial también nos compartirá en el transcurso del día los resultados. También en Los Ríos al menos 8 personas han sido detenidas, en Santo Domingo de Los Ángeles al menos 4 y en Quito también un numérico aproximadamente de 3 personas. Todas ellas ligadas a delito tanto de secuestro, extorsión y tráfico de drogas, operativos ejecutados por el FICE y también del FIAC. Hasta acá la información, Carlos Valery, son exactamente las 8.6 de la mañana. Bueno, regresamos a Estudio Comás y estaremos pendientes también del pronunciamiento por parte de los jefes de nivel investigativos de la Policía Nacional. Muy buenos días. Gracias Ricardo por la información. Como es usual, le hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes de los procesos judiciales que se desprendan de estos operativos de la Fuerza Pública. Porque sabemos que el esfuerzo de la policía a veces no es suficiente. Dado que hay fiscales y jueces en algunos casos que no entienden el contexto en el que vive el país y dan medidas alternativas a la prisión preventiva a delincuentes que siguen haciendo las suyas en las calles. A lo que no se entiende sin duda. 8 de la mañana con 7 minutos y les contamos, policías y agentes de tránsito constan entre los 16 detenidos en un operativo por asociación ilícita en la provincia de Manaví. Según las investigaciones, algunos de los capturados cobraban coimas a cambio de, por ejemplo, liberar vehículos. Era el negocio perfecto. Los agentes de tránsito en servicio activo hacían el control en las carreteras. Al retener vehículos por contravenciones, los llevaban a los patios de retención y luego los liberaban sin orden judicial a cambio de dinero. A esta conclusión llegó la Fiscalía luego de varios meses de investigaciones y de ellas se desprende el operativo en vestida 15. El resultado, 16 policías de tránsito detenidos. Entre ellos, conductores de grúas, un mayor, un capitán, un teniente, cabos primeros, sargentos y subtenientes de la subzona Manaví de la Jefatura Preventiva de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los resultados contundentes de personal de conducta policial venía trabajando desde aproximadamente ya cinco meses en unas indagaciones previas en coordinación con Fiscalía General del Estado. Y el día de ayer, pues, se habían ejecutado los operativos correspondientes en cuatro cantones de acá de la provincia de Manaví, como son Chone, Porto Viejo, Pedernales y Bolívar. A través de un comunicado, la Comisión de Tránsito del Ecuador manifestó total disposición de colaborar en todas las instancias necesarias para esclarecer estos hechos, que rechaza rotundamente. La Fiscalía anunció que en las próximas horas se hará la formulación de cargos a los detenidos. La figura sería el cohecho, lo cual está tipificado en nuestro Código Integral Penal y, obviamente, pues, al momento ya Fiscalía y Judicatura dispondrán lo que corresponda conforme al marco jurídico vigente. En el operativo se incautaron además 11 celulares y dos vehículos. Y sobre este mismo tema, anoche la Fiscalía confirmó que los 16 detenidos en Manaví quedaron procesados por asociación ilícita. Entre ellos, como revisábamos, figuran agentes de la Policía, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes fueron aprendidos en un operativo ejecutado en varios cantones de esa provincia. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para todos los aprendidos. Pasadas las 8 de la noche de este jueves, se reportó un ataque armado contra un vehículo en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. En el automotor se transportaban al menos cuatro personas. Una de ellas fue asesinada. También se conoce que una mujer resultó gravemente herida y una menor de edad tiene heridas superficiales por el paso de los proyectiles. Sobre este caso, la Policía Nacional, del Distrito Esteros específicamente, no ha dado todavía mayor información. Pero repetimos, hay una persona fallecida producto de un ataque armado que ha tenido lugar en el sur de Guayaquil. La violencia no para en el puerto principal. 8 de la mañana con 10 minutos. Es momento de revisar el pronóstico del tiempo y también monitorear cómo se encuentra Guayaquil a esta hora. Gracias a los odromes, 24 horas que nos brinda esta imagen del norte de Guayaquil, la zona de las Orquídeas. La avenida Francisco Oriana es la avenida principal que ustedes ven. Y el movimiento que hay, varios vehículos que van circulando. Cielo nublado a esta hora de la mañana, 27 grados centígrados en temperatura mínima y más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima. Pero también vamos a revisar el índice de radiación ultravioleta, según lo que ha indicado el INAMI para esta jornada de viernes. Vamos a ver en el mapa que las provincias de Guayas y el Oro tendrán para hoy un nivel muy alto de radiación ultravioleta. Es un nivel entre 8 a 10. Ténganlo en consideración, sobre todo entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, inclusive con un cielo nublado como el de ahora. Vamos con el pronóstico del tiempo, pero por horarios, ¿qué pasará durante toda esta jornada? Lo revisamos a continuación. De 10 a 12 del día tendremos un cielo parcialmente nublado con 30 grados centígrados de temperatura. Luego de eso, de 1 a 5 de la tarde, la misma tónica, un cielo parcialmente nublado y 32 grados centígrados en la temperatura. Bastante calor es lo que hará en la tarde. Y de 6 a 10 de la noche, cielo nublado y 29 grados centígrados en la temperatura. Y en los últimos días, Guayaquil ha presentado variaciones en las temperaturas mínimas y máximas acompañadas de ligeras lloviznas en la noche y madrugada. Ricardo Cruzati se encuentra en las oficinas del INAMI, desde donde nos aplía esta información. Adelante, Ricardo. Muy buenos días. Así es, ¿qué tal compañeros? Guayaquil ha presentado una variante en su temperatura los últimos días. Las temperaturas mínimas antes eran desde los 25 hasta los 36 grados. Estos últimos días se han reportado variantes mínimas desde los 22 hasta los 34 grados. Pero, ¿por qué se están dando estos cambios? Nosotros acudimos al INAMI para que nos cuenten más detalles de esta situación. Veamos. La intensidad del calor en Guayaquil, tanto de día como de noche, ha ido disminuyendo poco a poco. Esta variación de temperatura, especialmente en las horas nocturnas, ha llegado hasta los 22 grados. Un técnico del INAMI nos explica por qué se dan estos cambios. Y si son normales, después de pasar días con mucho calor en la ciudad de Guayaquil. Este mes, igualmente, estamos pasando el proceso de transición de la época lluviosa y la seca. La temperatura del mar ya comienza, igualmente, a haber ese cambio de hectáreas de cálido a frío. Aquí podemos observar la corriente fría, igualmente, que nos viene de la parte, en este caso, sur, ¿no? Sumado los vientos, en este caso, como podemos observar, está ingresando al litoral ecuatoriano, provocando el descenso de temperaturas mínimas, sobre todo, para el litoral ecuatoriano. Las temperaturas mínimas de Guayaquil, de 22 a 23 grados, aparecerían desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Estas temperaturas, según el INAMI, estarían acompañadas de ligeras lloviznas, que podrían aparecer desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Estas temperaturas también se vivieron hace un año atrás o era diferente? Bueno, es igual, tiene el mismo comportamiento, sobre todo, ya que el mes de mayo es de transición. Esto también se atribuye a la inactividad del fenómeno del Niño, un evento climático que había generado calentamiento en el océano y poca circulación de vientos. En este caso, estamos ya viendo la otra cara, sobre todo, de lo caliente que estuvo el océano, a la otra cara de que esté frío. Igualmente, este frío está modelando totalmente las condiciones climáticas del litoral ecuatoriano. Se espera que en los meses de junio hasta agosto, las temperaturas mínimas lleguen a los 20 grados y alcancen una máxima de 31. Cabe recalcar, compañeros, que las ligeras lluvias se van a seguir presentando los siguientes días del mes de mayo. Estas lluvias se pueden efectuar entre la noche y madrugada. Eso es lo que les podemos contar. Volvemos con ustedes con más estudios. Gracias, Ricardo. Entonces, ahí escuchábamos a los especialistas, qué es lo que está pasando en estos momentos, porque hay días en donde se siente todavía el intenso calor y otros días en donde, en cambio, está un poco más fresco e incluso hay una ligera llovizna. Estamos en la época de transición. Ya dejamos a un lado el tema del periodo lluvioso. Si no, vamos bien a esta época. Esperemos de un poco más de frío, por decirlo de alguna manera, aquí en el Puerto Principal. Así es. Vamos a un corte comercial cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos. Pero al volver, ¿sabió usted que un agente de tránsito puede pedir su cédula de identidad y multarlo por cometer infracciones en la vía, en el caso de que usted sea un peatón? Una de ellas, por ejemplo, es el bloqueo con palos, conos o cualquier otro objeto en las calles de Guayaquil, que es una infracción bastante común. Sí se puede sancionar. Además, congestionamiento vehicular en la avenida Francisco Orellana, al norte de Guayaquil. ¿A qué se debe? Bueno, hacemos contacto con Sofía Huir para que nos dé un avance al respecto. Sofía. Así es, compañeros, buenos días. Nuevamente, reportándoles aquí desde la avenida Francisco Orellana, donde alrededor de 80 mil vehículos diarios transitan por esta vía. Una obra abandonada. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vemos la avenida Francisco Orellana y ese punto, en el extremo derecho, es lo que hace ya bastante tiempo. Vamos a malestar debido a lo que no se ha terminado. Es una obra que arrancó el año pasado y por alguna razón no se la ha concluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma un cuello de botella, Carlos. Ocupa medio carril de esta vía que conecta la Francisco Orellana con la avenida Narcisa de Jesús. En horas pico, ahí compiten vehículos livianos y hasta buses por este único carril que está habilitado muy cerca de una de las ciudadelas del Magisterio, en este punto del norte de la ciudad. Ahí está nuestra compañera Sofía Huir desde muy temprano para ampliarnos la información sobre lo que ocurre en esta importante avenida del norte de Guayaquil. Sofía, muy buenos días. Buenos días, compañeros. Así es, ustedes mencionaban un cuello de botella y es lo que se forma justamente en este sector del norte de la ciudad de Guayaquil debido a esta obra abandonada que justamente nosotros hemos hablado con algunos de los que transitan por aquí, de los que caminan por aquí a diario y nos manifiestan pues que ya son meses, alrededor de 7, 8 meses que la obra está totalmente abandonada formando caos vehicular justo en horas pico, en las horas en que los alumnos entran a clases, que salen de clases, es donde más cogestión vehicular se ve en esta vía, en este punto exactamente y en esta vía, en la Francisco de Arellana, en esta avenida que a diario transitan 8 mil vehículos para conectarse a diversas partes de la ciudad de Guayaquil. Ahora, nosotros también hemos estado recorriendo esta zona durante la semana y pudimos observar cómo en una línea de buses, la número 63 pudimos ver que justo ahora en horas de la tarde, en esas horas pico donde el caos vehicular se puede observar vimos a dos personas que estaban circulando justamente colgados en las puertas de entrada y salida de uno de los buses de la línea 63 que pasaba por la zona, esto a vista de los agentes de tránsito municipal que de hecho saben estar justo en horas pico yo sé que ustedes están viendo en pantalla los videos que pudimos captar justamente en horas de la tarde del día de ayer estas personas que se subieron a esta línea de buses viajando prácticamente con medio cuerpo afuera es lo que pudimos nosotros observar y a vista de los agentes de tránsito que saben estar controlando la zona en horas de la mañana cuando entran los alumnos porque también sé que aquí hay una escuela nos supieron manifestar y también a horas de la tarde cuando los alumnos salen de la institución en este caso a vista justamente de ellos no les dijeron nada estuvimos viendo que el bus siguió con su recorrido normal fue visto justamente por los agentes pero no los detuvieron y les hicieron justamente viajar bajar justamente de esta unidad de transporte urbano ahora a esta hora tal vez no se puede observar justamente ese movimiento ya también les contamos que cuando llegamos aquí muy temprano pudimos también observar que los semáforos de esta intersección no están funcionando no estaban funcionando estaban los agentes de control de tránsito en ese momento pero bueno a esta hora ya comenzaron a funcionar los semáforos ya un poco la circulación va mejorando y ahí está justamente uno de los taxistas que acaba de pasar nos dice hasta cuándo hasta cuándo vamos a tener que esperar a que esta obra sea retomada y pueda ser culminada aquí en la avenida Francisco de Arellana al norte de la ciudad de Guayaquil esto es un poco lo que les podemos contar compañeros y amigos es también lo que piden a diario los que transitan por aquí que esta calle pueda ser arreglada pronto para que no pueda justamente haber la fluidez de tráfico en esta vía los dejo con tomas compañeros continúen con más en estudio gracias Sofía y el tráfico intenso en ese punto en ciertas horas es apenas uno de los problemas lastimosamente esta obra abandonada en la avenida Francisco de Arellana se ha empezado a convertir en un basurero la cantidad de basura en ese punto es impresionante y por ahí circulan por esa vereda polvosa y peligrosa porque al lado hay una zanja abierta circulan a diario estudiantes muy cerca de una escuela que tienen que caminar hacia el semáforo para poder cruzar por el paso Cegra más de una vez hemos salido con Alex Vargas desde este punto con el reclamo de los padres de familia de esa institución educativa porque se les ponga un semáforo más adelante ¿por qué? porque tienen que caminar todo eso ahora hay un factor adicional que genera molestia esta obra inconclusa que genera peligro que hace que transitar sea incómodo que caotiza el tráfico vehicular en este punto del norte de la ciudad sobre todo en Horas Pico yo lo he visto no me lo han contado como compiten por ese único carril que está habilitado si no y aparte ahorita que tu hablas de la vereda en los tramos en los que pueden usar la vereda porque mira nada más tienen que de todas maneras o estar en todos esos montículos de tierra y basura o si no irse hacia la vía porque no les queda de otra entonces ¿qué estamos motivando con esto? más allá de la denuncia y la queja creo yo es el hecho de que se pueda dar una respuesta a esto primero saber ¿qué pasó? ¿por qué no se está trabajando en lo que se tenía pensado ahí en la zona? y dos ¿cuándo se lo va a retomar? porque mira nada más la cantidad de basura que hay ahí le pedimos un zoom al camarógrafo ayúdenos con un zoom allá al fondo usted veía a los peatones bajándose de la vereda ahí sorteando en los materiales que todavía se encuentran en el punto no se puede caminar por la vereda están obligados a bajarse a la calle ahí usted lo ve eso que están haciendo estas dos personas todos los días lo hacen los estudiantes lo que pasa es que ya en este momento muchos de ellos ya están en clase pero a la salida de ese colegio tienen que transitar por este lugar polvoso en la noche oscuro dicho sea de paso en medio de tráfico pesado así las cosas en este punto del norte de la ciudad avenida Francisco de Orellana obra inconclusa un llamado al municipio de Guayaquil a terminarlo lo más pronto posible porque se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza 8 de la mañana 25 minutos y sabía usted que un agente de tránsito puede pedir su cédula de identidad y multarlo por cometer infracciones en la vía este noticiero hizo un recorrido por varias zonas de Guayaquil y constató por ejemplo que talleres mecánicos y vendedores informales bloquean las vías y zonas peatonales y por ello deberían ser sancionados pero ¿qué sucede? circulando por varios sectores de Guayaquil al menos en el norte se puede constatar que existe mucho bloqueo al paso peatonal y vehicular es decir vendedores informales y dueños de talleres que a más de usar su local invade lo que no debe invadir y es que no tiene presente que al cometer esta infracción un agente de tránsito le puede pedir su cédula de identidad para proceder a multarlo así lo indica el artículo 391 del código orgánico integral penal la o el propietario de mecánicas estaciones de servicio talleres de bicicletas motocicletas y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general que preste sus servicios en la vía pública alas o los ciclistas y peatones en los casos que corresponda se lo sancionará únicamente con la multa así también conocimos a William Jaime venezolano quien tiene 3 años aquí en Ecuador trabajando en su taller de motos no ha recibido sanción y ha tenido la oportunidad de atender a las mismas autoridades nuestro trabajo ellos no lo respetan de hecho le prestamos el apoyo mucho aquí a la autoridad viene trae su moto se la reparamos nos pagan lo que vale el precio del trabajo que se le hace ¿sabe cuánta es la multa por usar la vía pública? no ni idea y es que por todos lados se puede evidenciar que al dueño del negocio poco le importa el derecho que tiene el peatón como fue el caso de Arturo Erazo le tocó pasarse a la calle arriesgando su vida a más de la cera el área de parqueo vehicular bloqueada por maceteros junto a un local de venta de plantas hay que estar pidiendo permiso puede pasar pero yo que tenga mi problema a mí se toca abrirme a la calle para poder pasar ya con esto se le informó al infractor que en cualquier momento le pedirán su cédula y deberá pagar una multa de 138 dólares lo van a multar bueno honradamente ha sido una costumbre ¿pero cómo se ha puesto estos obstáculos? sí son obstáculos para que se puedan exhibir los árboles ya pero está usando la calle de acuerdo correcto pero por eso digo hay una disposición hay una ordenanza y tenemos que respetar ya entonces si estaría de acuerdo va a pagar los 138 dólares no, no, no más bien vamos a retirar los árboles y acá entre la 13ª etapa de la Alborada y Sauces 8 norte de Guayaquil también existe el bloqueo de la vía pública para quienes lavan carros como también quienes venden comida criolla ellos conocen si existe multa ¿cuánto es la multa si no tienen los permisos? esa multa no, no se comunica ¿considera que aquí están bloqueando la vía? o sea prácticamente sí aquí comen hasta los municipales todos no hay problema alguno ¿y los de tránsito? también creo que una vez vino uno aquí a comer pero antes no de ahí fue que le recomendaron que sacara el permiso y toda aquella pero ¿qué pasa si el infractor no porta su cédula de identidad? según el reglamento de la ley en el artículo 268 en el cometimiento de contravenciones de tránsito por parte de las personas en general y que no presentaran algún documento de identificación el agente de tránsito acompañará al infractor para verificar por cualquier medio su identidad para luego proceder a la suscripción y entrega de la citación correspondiente se efectúa de este procedimiento a los menores de edad y algo muy importante es que el agente de tránsito puede pedir apoyo policial para que el mal ciudadano cumpla y respete lo que dice la ley aquí hay dos cosas por un lado el desconocimiento no lo exime a uno de pagar la sanción y por otro lado que efectivamente se ejecute porque al preguntarle a estas personas que Alex ha estado entrevistando muchos hasta se ríen aceptando que sí que están cometiendo la infracción pero que ni sabían que los podían multar también seguramente no iban a sacar las cosas que estaban usando para bloquear la vía porque no creen que puede pasar pero ahí está confirmadísimo con ley en mano de que esto puede hacerse esto no es desconocido para nadie en pleno centro de Guayaquil al lado de los uniformados del ATM hay cuidadores de carros que se adueñan de espacios enteros ponen bancos sillas cualquier objeto es válido para decir este espacio es mío y si usted se va a estacionar ahí yo cobro eventualmente hacen un retiro de estos objetos pero a las pocas horas regresan pareciera que no hay autoridad y por qué regresan porque no sanciona habiendo la forma de sancionar no se sanciona entonces hay una corresponsabilidad de las autoridades pero ya siendo también una mea culpa es mucho pedir es mucho pedir porque ni siquiera controlan lo que es taxativo en la ley como que los vehículos tengan puesta la placa que no circulen con vídeos polarizados que respeten los semáforos y las señales de tránsito por ejemplo empecemos por ahí esto otro también es importante pero es un segundo paso primero organicémonos en esto y después en lo otro señores porque todavía hay algunas preguntas pendientes por ejemplo ¿cómo se le cobra? llega la sanción está claro le piden la cédula pero ¿cómo se le cobra? no hay cédula lo acompañan lo identifican pero ¿cómo se hace efectiva esa sanción? si no tiene nada en nombre de él exactamente entonces hay todavía algunos temas que definir pero en esta ciudad donde no se controla nada cualquier persona saca una carpa y se pone en un restaurante en plena avenida a vista y paciencia de todo el mundo y no pasa absolutamente nada los derechos de un grupo en particular de un negocio privado por encima del derecho de los ciudadanos a transitar libremente o a estacionarse eso pasa pasa de frente de las autoridades y no hay ningún tipo de respuesta habiendo ley habiendo ley hay corresponsabilidad entonces señores el desorden de esta ciudad es también corresponsabilidad de una autoridad que en algún momento prefiere mirar la cara a otro lado porque es que no es una decisión popular no es seguramente popular pero vaya que es necesaria si no mire como estamos así las cosas señores y justamente el municipio de Guayaquil va a inaugurar esta mañana la solución vial que se construyó en la avenida 25 de Julio en intersección con la calle Roberto Serrano la obra tuvo una inversión de más de 7 millones de dólares Ceder Cheme está en el lugar sabemos que el alcalde de la ciudad se está pronunciando al respecto ha llegado al punto Aquiles Álvarez estamos en vivo escuchemos previstos para que tampoco hayan inconvenientes en la ciudad así es que tal compañeros muy buenos días en efecto estamos aquí en vivo hasta ahora el alcalde se encuentra presente y en la inauguración de esta obra está hablando sobre el retraso de algunas de las obras que se han venido ejecutando y principalmente sobre la inauguración de este viaducto no se le enseñan en la ciudad de Guayaquil y tenemos una relación importante con los contratistas más allá de que por rentas nuestras por parte del gobierno hemos recibido 94 millones de dólares en bonos nos hemos sentado con los diferentes contratistas y nos han dado la mano eso también hay que reconocerlo y eso ha permitido que la obra continúe que la obra no se paralice que en esta ciudad que es de todos tengamos obras sin parar más allá de cualquier situación sí hay baches por supuesto hoy que venía para acá habían algunos baches pero son zonas que no han sido atendidas en más de seis años aparte después de un invierno es normal que existan baches lo importante es que se corrijan y que se arreglen y en eso estamos por fin se logra inaugurar esta obra tan solicitada más de un año de retraso y ustedes ya la logran inaugurar este viernes sí, ya la inauguramos 7.5 millones de dólares de inversión es una solución vial importante para dos avenidas de alto tráfico con trailers y demás una arteria importante de la ciudad de Guayaquil beneficia a más de 130 mil familias y estamos felices estamos felices es una obra más vamos a seguir inaugurando obras vamos a seguir con la reactivación de obras que han estado abandonadas y hoy son una realidad a pesar de que hemos tenido un año durísimo en lo económico hemos podido sentarnos con los contratistas hemos podido llegar a acuerdos y los acuerdos los hemos cumplido al pie de la letra ahora esa congestión vehicular que se generaba precisamente a la 25 de julio se va a acabar con este viaducto ¿cómo funcionará? para quienes no entienden por supuesto avenida 25 de julio con la avenida Roberto Serrano Rolando todo Guayaquil conoce esta zona sabe que históricamente ha existido congestión importante porque nos lleva al puerto Guayaquil a Conteconi y demás así que esto beneficia al comercio también y a un Guayaquil que no para de trabajar todos los días así que ustedes lo van a ver vamos a recorrer la hora y una vez que bajemos el puente vamos a seguir estamos en vivo para Teleamazonas ¿qué otras obras están previstas que se entreguen en el próximo plazo? bueno tenemos vamos a inaugurar el 24 de mayo el primer UMD unidad municipal distrital que es llevar el municipio a la gente parte del plan que propusimos en campaña de descentralizar a Guayaquil esa es una importantísima porque vamos a acercar a la gente con el municipio tendrá ventanilla universal oficinas de servicios importantes del municipio de Guayaquil para la ciudadanía y en obras viales Juan Tangamarengo el famoso puente abandonado va a estar inaugurado para las fiestas de julio en julio las américas en octubre la primera ruta la primera autopista de la avenida de las américas de Venezuela va a estar por octubre la segunda de tres carriles también son seis carriles en total la primera de tres carriles en octubre la segunda finales de marzo avanzamos muy bien gracias al alcalde está recorriendo hasta ahora compañeros precisamente este viaducto que recordemos conecta el sector conecta la avenida veinticinco de julio con los sectores de la floresta siete lagos y los guasmos lo que estaba pasando es que cuando venían desde la avenida veinticinco de julio los conductores podían girar en U como también hacia la izquierda con relación en sentido hacia la floresta ese giro en U y hacia la izquierda ya se ha suprimido porque los conductores que vengan desde el centro de la ciudad de guayaquil hacia la floresta tendrán que tomar en la misma veinticinco de julio este viaducto que estamos viendo y que se está inaugurando esta mañana y podrán ingresar directamente a los sectores mencionados como son la floresta siete lagos y guasmo también ha indicado el alcalde hasta el puerto de la ciudad de guayaquil ahora quienes se dirijan pues también a la parte inicial de estos sectores tendrán que avanzar hasta el puente de las esclusas para retornar un poco el ordenamiento vehicular que se está logrando aquí donde transitan miles de vehículos diariamente se generaba una congestión importante y es por eso que este viaducto se lo logra entregar este viernes eso sí con más de un año de retraso reconocido por el alcalde de la ciudad de guayaquil pero esta obra ya está culminada fíjense en ustedes está completamente acabada y eso que se ha indicado y esta mañana se está haciendo el recorrido el alcalde se encuentra en el punto ha indicado que precisamente se le ha logrado culminar beneficiando estos sectores sobre todo sector de Santa Mónica que se habían quejado muchos de los moradores por las molestias que estaban generando estos trabajos que se habían aplazado se habían retrasado por más de un año inicialmente esta obra debía estar en el mes de junio de 2023 compañeros posteriormente la alcaldía de Guayaquil ya cuando entró en funciones el alcalde Quiles Álvarez anunció que en enero de este año se iba a culminar pero también surgió un retraso y ahora en efecto la obra está ya culminada y se está inaugurando precisamente la mañana de este viernes 17 de mayo ustedes pueden ver observar en este momento la avenida 25 de julio se observa en cámara el viaducto que inicia en el sentido desde el centro de la ciudad de Guayaquil hacia el sur pueden tomar los conductores este viaducto y conectarse hacia la floresta recalco lo que se elimina es el giro en U y hacia la izquierda cuando uno viene desde el centro ya no se puede entrar hacia la izquierda hacia la floresta ni girar en U para tomar nuevamente la avenida 25 de julio eso era lo que congestionaba porque los conductores que venían del sentido sur hacia el centro se encontraban con los vehículos girando y ahí es donde se formaba la congestión vehicular cautizando el tráfico vehicular por esta importante arteria del sur de la ciudad de Guayaquil la inauguración se está haciendo en vivo y estamos cubriendo a esta hora de la mañana este que ha sido uno de los viaductos más solicitados por los conductores y sobre todo por la zona de influencia en la que se encuentra situado por los moradores de estos sectores que indicaban pues ya requerían esta inauguración le dejamos con Tomás para que ustedes comenten compañeros buenos días bien importante escuchar de boca del alcalde la preocupación que existe por las obras paralizadas porque hay que partir de reconocer eso cuando se reconoce un problema se entiende que se lo va a solucionar se ha anticipado una reunión con los contratistas para acelerar las obras que están paralizadas que no son pocas y algunas que no se han inaugurado aun cuando se ha cumplido el tiempo ofrecido la por ejemplo intervención de la calle Rumichaca es una de ellas importante esta obra que va a ayudar a descongestionar el intenso tráfico vehicular que se reporta a diario en las horas pico en esta importante avenida del sur de Guayaquil como es la avenida 25 de Julio tráfico pesado a toda hora de los vehículos que se dirigen al puerto y livianos de quienes buscan salir por ejemplo de la vía perimetral y conectarse con el sector de la floresta ahí hay una solución vial para esos conductores y adelantando lo que se viene en otros puntos en la junta en Camarengo indicaron que sería el mes de julio de ahí parte de lo que está haciendo la avenida de las Américas esta solución vial también una parte en octubre y la siguiente siguiente año así que bueno estar atentos entonces y a entender un poquito las molestias que se generan en algunos tramos porque son trabajos que tienen que hacerse pero lo importante es que no se detengan sino que sigan con los plazos estimados para que puedan ser menores aquellas problemáticas y molestias excelente gracias Eder por la información nuevamente 8 de la mañana con 39 minutos y le contamos ahora de otro de los pendientes en la ciudad en materia de tránsito carros sin placas y con vidrios polarizados circulan y participan de actos delictivos en Guayaquil una cámara de seguridad captó el momento en el que 5 delincuentes a bordo de un vehículo sin placas roban a unos ciudadanos en la ciudadela Simón Bolívar esto al norte de Guayaquil sucedió la mañana del pasado martes 14 de mayo en la ciudadela Simón Bolívar en el norte de Guayaquil un grupo de trabajadores esperaba en los exteriores de la empresa donde laboran cuando de un vehículo color negro sin placas se bajan cuatro sujetos armados que empiezan a asaltarlos nuestro equipo de noticias hizo un recorrido por este sector del norte de Guayaquil y en el lugar los moradores aseguran que todos los días son víctimas de robos a mano armada en menos de una semana ya se han registrado más de cuatro asaltos claro me imagino que ya lo han estado rondando y se dieron cuenta que la gente entraba ahí a tal hora y cuando se dieron cuenta bajaron de carro y le entraron a robo a todos los empleados la mayoría de los robos son cometidos por delincuentes a bordo de vehículos que circulan sin placas por toda la ciudad como ha quedado registrado por cámaras en distintas ocasiones el código orgánico integral penal en el artículo 389 establece que la multa por circular sin placas es del 30% de un salario básico unificado es decir 138 dólares sin embargo la penalidad económica no ha sido impedimento para que este tipo de infracciones se sigan cometiendo en Guayaquil toda la vida ha habido carros sin placa y sin matrícula y rodando y los delante no dicen nada debería aplicarse alguna ley que multe a los que no cumplen su trabajo por el cual paga lo mismo sucede con los vehículos que circulan con vidrios polarizados o películas antirreflectivas que impiden la visibilidad del conductor el artículo 391 del COIP establece una multa del 10% de un salario básico unificado es decir 46 dólares y la reducción de 3 puntos a la licencia desde la autoridad de tránsito y movilidad de Guayaquil se informó que en el primer trimestre de este año más de 400 vehículos fueron retenidos por circular sin placas en tanto que más de 3.900 conductores fueron sancionados por circular con adhesivos oscuros en los vidrios de los vehículos tras el robo a los trabajadores de una empresa en la ciudadela Simón Bolívar se espera que el video captado por una cámara de seguridad permita a los miembros de la fuerza pública desarticular esta banda que se dedica a delinquir por las calles de Guayaquil 8 de la mañana 42 minutos y unos 20 vehículos por día solicitan el servicio de traslado de valores en el sector de la isla trinitaria y son en su mayoría camiones repartidores de víveres la policía nacional insiste en el uso de este servicio gratuito para evitar ser víctimas de actos delictivos el pasado 11 de mayo tres delincuentes fuertemente armados asaltaron a un camión que transportaba productos lácteos en la isla trinitaria en el sur de Guayaquil el hecho fue registrado por un morador del sector y captó la forma violenta en la que los pillos se llevaron las pertenencias de los ocupantes del vehículo que transportaba mercadería luego de este hecho la policía nacional confirmó que los delincuentes que asaltaron a este camión pertenecen a la organización delictiva a los tiguerones el sector de la isla trinitaria forma parte del distrito esteros este es uno de los puntos considerados como más conflictivos del sur de Guayaquil el principal objetivo de los delincuentes son los camiones que ingresan a dejar mercadería al sector son vehículos que tienen que llegar hasta tiendas y comercios de la zona por eso desde la policía nacional se enfatiza que quienes se dedican a este tipo de actividad comercial pueden pedir el servicio de acompañamiento a los uniformados y de esta forma prevenir hechos delictivos sin embargo quienes iban a bordo del camión asaltado no solicitaron el resguardo ese evento nos dio a nosotros a notar que la persona que llegó a este sector de pronto no conocía el sector o no conocía que podía acercarse al UPC y pedir resguardo policial porque todo el resto de vehículos que ingresan a este sector que reparten víveres siempre se han acercado y han pedido custodia por eso no hemos tenido problemas el teniente coronel Freddy Ábalos jefe del distrito esteros enfatiza que el servicio de traslado de valores es gratuito y basta con acercarse al UPC de la isla trinitaria norte para solicitarlo en el caso de los vehículos que transitan por esta parte del sur de Guayaquil según cifras de la policía nacional un promedio de 20 vehículos solicita el servicio de acompañamiento policial en el distrito esteros agrega que durante las acciones preventivas ejecutadas durante la mañana del jueves se logró la captura de un sujeto que portaba un arma de fuego con la que se presume habría cometido varios actos delictivos una persona fue detenida en el sector justo de la entrada al trinipuerto en el semáforo donde por lo general los delincuentes aprovechan el semáforo para realizar acciones electivas esta persona fue encontrada con un arma de fuego fue trasladado ya al UPC y en este momento estamos ya poniéndoles las órdenes de autoridad competente además la mañana del último jueves la policía del distrito esteros también organizó un operativo de control en la vía perimetral conductores que transitan por el sitio indicaron que esperan que la presencia policial sea permanente porque los robos son a camiones y también a vehículos particulares cuando esperan en los semáforos aumentó buena pausa amigos pero al volver un camión de carga quedó colgando de un puente tras estrellarse contra un vehículo donde ocurrió ya se lo contamos y además mucha atención como todos los viernes le traeremos la agenda de actividades que se puede realizar en Guayaquil durante este fin de semana y después de la pausa le damos a conocer el cronograma y regresamos con los deportes al volver de la pausa ya se entiende la iglesia con nosotros y antes de preguntarte cuánto tiempo será la para de Lloa Rojas que lamentablemente resultó lesionado ante esta fractura que tuvo en Chile ¿qué tal Valeria y Carlos? muy buenos días es así mucha preocupación en cuanto a Barcelona bueno pues anunció en un comunicado oficial que serán de 4 a 6 meses ¿qué tal?